¿Qué pasa gente? Aquí está WeDesign y estamos en un nuevo vídeo. Bueno, como veis en el título estamos en Tower of God New World y es que básicamente va a salir este nuevo juego de Tower of God que está desarrollado por Nermable, ya sabéis que empresa es, la que se encarga del 7DS concretamente y sale el día 27 de julio, así que como iniciativa para el canal, para empezar a subirlo desde ya, porque este juego sí que está basado en un anime que yo particularmente le tengo muy buen recuerdo porque me lo vi con unos amigos la Season 1 hace muchísimos años, nos lo vimos en un día. Y le tengo muy buen recuerdo, lo único malo es que me lo tengo que volver a ver porque no me acuerdo de nada, pero me apetece subirlo por el simple hecho de ser el anime que es, factor nostalgia y porque también estoy buscando un juego como todos sabéis para subir el canal aparte de Dislite, pues si alguien no lo sabe aprovecho y meto un poco de promoción, en este canal subo fundamentalmente Dislite, hago un vídeo suelto de Pokémon o de Bleach Bay Souls como antes, pero normalmente suelo subir Dislite que es un muy buen juego por turnos para móviles, que la verdad yo no sé cómo no es más conocido, pero que sepáis que es lo que se sube en este canal, así que vamos a empezar con Tower of God a partir del 27 de julio, vale, aquí tengo tres pestañas, vale, la primera es esta, que básicamente ponéis Tower of God en Google y os sale, y podéis ver todo lo que tiene, ahora lo iremos mirando poquito a poco, la segunda, vale, es la pestaña de Twitter en la cual pone claramente que el 27 de julio es cuando se estrena el juego, vale, perdón, el 26, el 26 de julio es cuando se estrena el juego, y aquí tenemos pues todo lo que van a dar, ¿no? De hecho, mira, aquí por ejemplo, si hacéis, si comentáis y demás, si hacéis lo que pone aquí que no lo he visto, podéis ganar hasta una tarjeta de Amazon, bueno, esto ya irlo viendo vosotros, vale, lo pondré por ahí en la miniatura escondida y tal, pero que sepáis que también se puede, y aquí tenéis pues un poquito de todo, han subido vídeos del juego y cositas que no vamos a ver mucho ahora, porque vamos a ir a la página principal, pero que veáis que aquí pues tienen todo, ¿no? en el Twitter. La verdad que el juego pinta bien, a ver, no pinta mejor juego de anime del año, pero la verdad que bastante guapo va a estar, ¿no? como su compañero, que es este de aquí que veis aquí, que es una puta mierda de juego, es injugable, este la verdad que sí que pinta bastante bien, se ve bastante bien, y la dinámica por turnos a mí personalmente me gusta muchísimo y se me da muy bien, vale. Dicho esto, vamos a cambiar a la Play Store, aquí tenéis el perregistro, yo ya lo he hecho, dadle por si acaso, y ya está, solo que sepáis eso, y vamos a la página principal de la cual yo no he visto nada, o sea, no os voy a hacer ni guía, yo me he metido, he visto todo lo que tienen aquí montado y he dicho, vamos a grabar un vídeo para el canal, para ir asentando un poquito, que, bueno, ir anunciando un poquito que se va a subir este juego cuando salga, ¿no? Vale, ¿qué tenemos aquí? Pues un montón de mierda, básicamente, eh, vale. Bueno, en la partida de el perregistro, si le dais, os sale esto, ¿vale?, que os van a dar a este personaje SSR, que es el protagonista, que no me acuerdo de su nombre porque vi la serie hace como 3 años o 4, y me la tengo que volver a ver, como he dicho, eh, sí, es lamentable, para cuando salga el juego ya me la habré visto, no os preocupéis, eh, porque además le tengo mucho cariño a la serie, tengo muy buen recuerdo de ella, el tío ese día. Y vamos a ver, pues, un poquito lo demás, ¿vale? Aquí lo que más me ha llamado la atención a mí, personalmente, es que en el tema de carácteres, ¿vale?, de personajes, dais aquí a Alt, y lo más interesante es que, bueno, aparte de que podéis averiguar la rareza de cada uno de ellos por la imagen, que no os recomiendo, pero se podría intentar hacer, lo más interesante es que os salen las clases que van a ser, ¿vale? Por ejemplo, yo doy por hecho que, eh, aquí este va a ser, por ejemplo, tanque. A ver, si lo ponen aquí, seré gilipollas, tío. Vale, como veis aquí, con todo lo que hace el personaje. La verdad que está guapo, está bastante guapo que te lo pongan. Se ve muy bien el juego, eh, se ve muy bien. Yo he elegido un personaje, por cierto, que a mí personalmente me gusta, pero no es de los que más, podría haber elegido otro, la verdad. Pero como veis, aquí está, aquí está, ¿vale? La verdad que está guapo que te pongan esto. Bueno, vamos a continuar. Como veis, estanque. Y vamos a ver otros personajes, porque no sé si el nombre era... Ah, mira, control de oleadas, soporte. O sea que el personaje principal es soporte. Y Kun también, supongo, ¿no? Vale, Kun es de no sé qué de luz. Todo esto ya lo veremos lo que significa, ¿vale? Porque actualmente no tengo ni puta idea. Pero bueno, está guay. Esta va a ser asesina. Asesina tanque. Hostia. Asesina, asesina. Este seguramente sea mi main. No, la verdad que mi personaje favorito es esta. Porque me hacía mucha gracia que fuese verde, tío. No sé, es que fue un día muy extraño ese día que vimos la serie, la verdad. Bueno, como veis aquí, pues tenéis un poco todo. La verdad que está muy guapo. Yo doy por hecho que este personaje, por ejemplo, solamente por diseño y porque no me acuerdo mucho de él, será tres estrellas. Pero, por ejemplo, los demás, imagino que las tres primeras filas, incluyéndola a ella, a Rachel, serán... Rachel es mago, por cierto. Serán... Serán cinco estrellas. Bueno, vamos a continuar. Vamos a darle aquí a Al. Como le podemos dar a Historia. Y en Historia pues tenemos todo lo que se nos va a contar, que básicamente es el anime. Y aquí pues tenemos vídeos del juego que la verdad, pues bueno, podemos irlos viendo. ¿Vale, gente? Pues así lo último que he visto en tema de recompensas es que, bueno, aparte de lo que nos dan en el juego, está esto. Como ya vimos antes, así que hacedlo y poquito más se puede decir actualmente del juego. He estado viendo que han puesto, por ejemplo, aquí diferentes cositas. Entre otras, por ejemplo, la última que ha salido es Rachel. Podéis ver aquí pues un poquito todo lo que tiene, ¿vale? Está con un fondo morado, así que a lo mejor se puede intentar averiguar de qué rareza puede ser. De momento el tipo, como vemos aquí, ya sabemos que es morado, es un mago morado. Y aquí pues las diferentes caras que tiene y demás. No, la verdad que, bueno, está muy bien. Así que nada, gente, espero que os guste el vídeo. Darle fuerza al juego cuando lo suba, que será el día 26. Y nada, y a ver si sale un juego bueno que se pueda jugar, ¿vale? Porque la verdad que últimamente los juegos que salen para móviles son injugables. En el sentido de que, por ejemplo, o tienen un farmeo excesivo, o tienen unas mecánicas de mierda, o cosas por el estilo. Yo lo digo porque los últimos en los que yo puse el ojo, la verdad que han salido muy mal. Que fueron el My Hero Academia, el Ultra Impaz, creo que se llamaba, que era una puta basura. El que eran muñequitos chibi, que duró una semana. El Tower of God, que está en autofarming, que es AFK, que es otra mierda. Y el Avatar, la leyenda de Ankh, que es literalmente mi juego soñado, porque es mi serie favorita. Tengo el fondo, de hecho, de Whatsapp de Katara y de bloqueo también lo tengo de la leyenda de Ankh. Y salió un juego pochísimo. Así que a ver esta serie, que le tengo mucho cariño. A ver si sale un juego petao y bueno, que se le pueda dar caña. Y que nos lo pasamos de puta madre.